¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te voy a enseñar una forma muy sencilla para decorar frascos y que sea tu centro de mesa. Son unos frascos que te van a servir como candelabros en la noche de Navidad o en Año Nuevo. La técnica es súper sencilla. Bueno, pues necesitas frascos de cualquier tamaño y de cualquier tipo, y hasta de preferencia de diferentes tamaños. También vas a mezclar arroz o sal de grano con diamantina. Esto además de decorar va a hacer que no se caliente el frasco con la vela en el interior. También necesitas un pedazo de yute, megate o cordón de color café y muchos adornitos chiquitos navideños como esferas, piñas de pino, nochebuenas artificiales, esferas pequeñitas, muchos adornos pequeñitos muy navideños. Primero vamos a envolver el frasco con una cinta de yute o cualquier tela que tengas así porosa que se alcance a ver el interior o cualquier tela delgadita translúcida para que cuando pongas la velita se alcance a ver el interior. Vamos a colocar esta banda justo en el centro, coloca silicón caliente en el frasco y luego en la tela y corta el sobrante. Tienes que pegarlo tela con tela para que te quede súper bien pegado. Ahora con un listón, cordón o también megate que es otro tipo de cordón, vamos a rodear por todos lados esta cinta, pasando por arriba, por abajo, por el centro. Y de un lado vas a ir colocando silicón caliente para que se quede fijo en ese lugar. Vas a darle varias vueltas pero es importante que este listón o cordón quede por diferentes lados, sobre el cinturón que le pusimos de yute. También para decorar la boca o la parte de arriba de este frasco, vamos a enrollar, vamos a enrollar mecate o un cordón áspero que sea así como rústico. Vamos a hacerle primero dos nudos bien apretados y luego rodeamos toda la parte de arriba y al final con unas gotitas de silicón lo fijamos. También podrías pegarle un rectángulo largo del mismo yute, de la misma tela. Esta tela se llama yute, sin embargo puede ser cualquier tela que sea como transparentosa. Ahora con unas hojas artificiales las voy a cortar, las voy a separar y voy a cortar la punta en B. Vamos a pegar dos justo aquí en el centro y luego tú puedes ir decorando como tú quieras. Fíjate muy bien, yo lo voy a hacer diferente en cada frasco. En medio puedes colocar una esfera pequeñita, luego voy a colocarle estas bolitas doradas, las voy a cortar en pedacitos más pequeños para decorar este centro. Sin embargo también puedes colocarle nochebuenas pequeñitas. El chiste es hacerlo súper decorado y que cada frasco sea un poquito diferente al otro. Por ejemplo, este segundo frasco vamos a hacer la misma técnica de envolver primero con el yute. Le pegamos una especie de cinturón no muy ancho que abarque el centro del frasco. Y luego le pasamos el cordón por todos lados, el cordón café. Pero ahora en el centro voy a colocarle las hojitas de color verde, pero en vez de la esfera ahora le voy a colocar una piñita que pinté de plateado. Sin embargo también la puedes dejar de color natural, pero sentía que se perdía un poquito, por eso la pinté de plateado. También le voy a colocar estas bolitas pequeñitas doradas y una esfera. Y no olvides decorar también la parte de arriba para quitarle un poquito esta imagen de frasco que se vea mucho más decorado. La verdad estos frascos decoran muchísimo, lo puedes hacer por ambos lados, no nada más por un lado decorarlo, sino frente y vuelta. Para que tus invitados cuando estén en la mesa puedan verlo por ambos lados decorado. También se me ocurre que por la parte de arriba podemos colocarle esta cinta de bolitas, pegarla con silicón caliente, también se ve muy linda. O un listón dorado o plateado, la verdad es que aquí las ideas pueden ser muchísimas. Así es que echa a volar tu imaginación y decora con muchos estilos diferentes. Por ejemplo yo a esta le puse una base de musgo antes de colocarle los adornos. Le voy a pegar un pedacito de musgo y luego los adornitos. Puede ser una esfera o de nuevo esta piñita que la pinté de plateado para que no se perdiera porque naturalmente es de color café y se perdía un poco. Pero puedes decorarla con muchas cositas navideñas pequeñas y te van a quedar los frascos de este estilo. Y ahora en el interior voy a colocarle musgo primero como base, en la parte de hasta abajo va el musgo. Y luego vamos a rellenarlo con sal de grano y diamantina mezclado o también puede ser arroz mezclado con diamantina. Esto es muy importante para que no se te caliente el frasco. Cuando le coloquemos la vela, con esto no tienes ningún peligro ni que se te chorree la vela ni que se te caliente el frasco. Esto es súper importante. Y también recuerda decorar diferentes tamaños de frascos. Esto lo vas a poner como centro de mesa. Si tu mesa es rectangular lo puedes poner en toda la línea del centro o si tu mesa es redonda en el centro. Vas a colocar todos estos frascos con una velita en el interior y ya con esto así de sencillo decoras increíble tu mesa. Se te ve súper súper bonito. La verdad es que yo todavía no decoro mi mesa pero bueno, aquí les doy la idea de cómo se ven ya los frascos prendidos. Es una idea muy muy sencilla y rapidísima de hacer. Así es que manos a la obra. Todavía estás a tiempo. Consíguete unos frascos, lávalos y decóralos. Con esto vas a decorar muy 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 chula tu mesa. También podrías rellenarlos de dulces y regalar estos frascos decorados con galletas o con lo que quieras para dar un detalle lindo esta navidad o en año nuevo. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. La verdad es que a mí me fascinó. Y si haces esta idea, saca una foto, sácale una foto y envíamela a cualquiera de mis redes sociales para que salga en alguno de mis videos. Aquí te dejo las fotos de esta semana que me encantaron. Muchas muchas gracias mis chuladas. Y si te encantó esta idea, por favor no olvides regalarme un like. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye.